¿Qué es la Jornada Electoral? Porque el presidente Donald Trump de hecho no acepta la presidencia del señor Biden del Partido Demócrata y se va a una situación bastante, yo no voy a decir irregular, sencillamente innovada o innovadora, que es que el presidente no asistirá. El presidente Trump no asistirá a ninguna entrega del poder, es decir, él sigue en la tesis de no ceder. No hay cesión, no hay concesión, no concede el triunfo porque está convencido de que le hicieron un fraude descomunal, lo cual está además demostrado. Solo que las complicidades entre las grandes maquinarias de los dos grandes partidos norteamericanos determinan que esas complicidades deben acallar cualquier disilencia importante. Y han preferido hacer todos un pacto de silencio, de complicidad, de ruindad política que implica aceptar el fraude que de hecho se ha cometido el 3 de noviembre último. Hay por lo menos 6 estados. ¿Por qué 6 se dice? Porque esos son los estados que llaman estados bisagra, estados vacilantes, que unas veces votan a favor de un partido, otras veces votan a favor de otro, por muy escasa diferencia. Y esos 6, 7 estados, bueno, esta vez, habiendo cada quien ganado en sus bastiones tradicionales, en esos 6, 7 estados, todos los inclinaron para Biden y los inclinaron para Biden y para los electores del partido, los elegibles del partido republicano en el Congreso y otras instancias porque sencillamente hubo una estafa. desde las máquinas electorales Smartmatic Dominion, Dominion que ha administrado pues el famoso, el famoso algoritmo, llaman eso, un algoritmo que le dice a la máquina cada vez que tú veas 10 votos de Biden, pon 7 u 8 de Trump o cada vez que llegue a 100 Trump, quítale 20 y agrégaselos a Biden. Esos algoritmos, eso está en las máquinas, está en los programas y esos son los programas que son violables incluso en el curso mismo de la votación porque por Internet se puede acceder a ello y los expertos han determinado que efectivamente es algo vulnerable. Esto, explicarle esto a los venezolanos es casi tonto, ¿no? Casi ocioso porque nosotros somos de un sistema electoral oprobiosamente fraudulento de Venezuela, el sistema de votación del chavismo es pestilente desde hace años, años y años. Y entonces para nosotros esta es una historia que ya conocemos de memoria, lo que nunca hubiéramos imaginado es que la misma gente con el mismo software contara los votos de la democracia norteamericana y valiéndose de su larga penetración y dominio ideológico de altas esferas del partido llamado demócrata ya se hiciera del control suficiente para imponer un fraude electoral en la propia democracia norteamericana que hasta hace muy poco fue ejemplo del mundo, faro que iluminaba la democracia mundial, etcétera, 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 y todos los mitos concurrentes en ese ideal de república que era la república de Estados Unidos. Eso ya no es así, ya no es así, este, se lo comió el salitre a este sistema electoral. Bueno, ay Dios mío, estamos en una situación nueva en la política mundial y hay que analizar entonces dónde estamos y para dónde vamos, porque no crean ustedes que yo me sienta ni frustrado ni decepcionado, yo lo que estoy es muy preocupado, porque un bastión fundamental de las libertades a nivel mundial ha caído. Y hay quienes se empeñan en darnos entusiasmo y optimismo diciéndonos, hablándonos de una muy pronta recuperación de la hegemonía de las, de los ejes de la república norteamericana, pero ver para creer, yo quiero verlos y después entonces juzgaré cuán optimista puedo volver a ser. Pero por lo pronto, la defraudación de la opinión nacional de Estados Unidos y de la opinión democrática mundial, a la que le han asestado un duro golpe a sus expectativas, a sus esperanzas y en particular a Venezuela, hoy por hoy Maduro debe estar de fiesta. Y los chavistos estos de la craque criminal que domina Venezuela, porque tendrán un gobierno aliado que va a reconocerlos. Bueno, mis amigas, el chavismo es a Venezuela lo que este nuevo liderazgo que se ha impuesto mediante el fraude es a los Estados Unidos. Hay diferencias sustanciales, por supuesto, aquellos son zarrapastrosos, recién vestidos, recién paten el suelo, recién hechos ricos. Aquí hay poderosas élites, billonarias, mil millonarias, hace rato que han jugado a fondo a la pérdida de la república norteamericana con tal de hacer prevalecer los intereses de esa élite, de intereses poderosísimos, y que juegan a lo que se llama esa tesis de cosmopolitismo. Lo llaman, por supuesto, como ya se le conoce, los mundialistas o los globalistas. ¿El globalismo qué es? Bueno, es una élite que por encima de los estados nación, por encima de las patrias, a ellos lo que más les molesta es que uno se defina patriota, y más aún en los Estados Unidos, que se definan patriotas de Estados Unidos, aquellos que están adversándole, pues, esa mezcla que hacen de monedas, intereses, movimientos de capitales, compañías, ilegalidades, las emigraciones, falta de definición geográfica de los estados, bochinche de frontera, todo lo que sea mezclar y mezclar, y arruinar todas las tradiciones de cada país, de cada patria y de cada estado, los globalistas lo celebran. Y entonces la élite globalista es por definición apátrida. Lo que ellos quieren es dominar el mundo, y tienen fuertes asideros para ejercer ese dominio, y ha ocurrido que surgió hace cuatro años en Estados Unidos una persona, yo no voy a entrar a darle bombos y platillos, un líder llamado el señor Trump, Donald Trump, que les paró el trote y empezó a rebobinar los intereses de, digamos, a descartar los intereses de esa élite globalista, y hacer prevalecer criterios tales como la patria de Estados Unidos, requiere una fisonomía, digamos, delimitada de su propio estado, tiene que tener fronteras más seguras, hay que repatriar capitales y desarrollar la industria nacional, hay que defender la moneda de los especuladores, hay que fortalecer las fuerzas armadas, pero no para andar mando guerra, como hacen los globalistas. Trump no inició ninguna guerra. Los famosos globalistas de los últimos tres, cuatro gobiernos que tenían dominando la economía y el Estado norteamericano, tres, cuatro gobiernos, veintipico de años, habían hecho seis, siete, ocho guerras ya. Trump no inició ni una. Entonces se transformó no solo en sospechoso, sino, ¿cómo? ¿Tú quieres entonces que nos vengamos de China, donde hemos hecho fortunas gigantescas gigantescas con esa expansión del capitalismo chino del cual somos socios? Sí, yo quiero que vuelvan para acá, les dice Trump. Y si no les ponemos impuestos, digamos, a los chinos para que no entren aquí representándolos a ustedes, que ahora no se sabe si son más chinos que norteamericanos o que es lo que son ustedes. Bueno, mis amigos, esa influencia china fue determinante en los últimos 15, 20 años. Esta clase política en Estados Unidos resolvió abandonar su patria, resolvió hacerse pro-China. Pero no creen ustedes que es ahora que andan todos tratando de parecerse un chino, no. Sencillamente adoptaron una simbiosis, una sociedad corrupta con factores de la gran corrupción del Partido Comunista Chino. Y esto sí es delicado en los Estados Unidos porque esta es una patria que es un imperio al mismo tiempo y el imperio necesitó definir una vez más cuáles son sus intereses particulares, cuáles son sus intereses específicos, que no son los de China, son distintos a Rusia, distintos a los otros imperios menores y distintos a los de China. Pero los pro-chinos, los que quieren hacer los grandes negociados con China, querían sin embargo conservar los negocios de la rivalidad militar con la ex Unión Soviética, con la Rusia superarmada. Y entonces inventaron una diplomacia que consistía en lo siguiente, mantener el pleito con Estados Unidos, no, de dónde, perdón, de Estados Unidos con Rusia, es isolviantar los ánimos antirrusos, no armar a la laca con el creciente poderío chino porque en el creciente poderío comercial y financiero chino ellos estaban asociados. Entonces mantener la línea antirrusa de 30, 40 años de Guerra Fría y pactar con China cada vez más áreas de la economía mundial. Y hacia allí también se deslizó la socialdemocracia europea y varios de esos gobiernos europeos. La propia comunidad europea también se hizo, a pesar de las rivalidades comerciales con China, también se hicieron clientes de esa misma política. Resultado, han llegado a dominar la política norteamericana. ¿Cómo lo lograron? Comprando políticos, comprando políticos. No se sabe cuántos agentes, conscientes o inconscientes, aquí poco interesa. Es como en Venezuela decir los intereses cubanos, ¿qué chavistas representan los intereses de la burocracia cubana? No sabemos, pero mientras lo dudan, son todos. Mientras dudemos quiénes representan mejor los intereses de la asquerosa burocracia totalitaria comunista cubana, entonces son todos los que la representan. Igual los intereses iraníes. ¿Quiénes representan los intereses iraníes? ¿Quiénes representan en Venezuela los intereses de la FARC y el ELN? ¿O los intereses de los carteles narcotráficos? Es ocioso ponerse a distinguir. Este sí, este no, este más, este menos, este tiene más real. Bueno, en Estados Unidos, mis amigos, está ocurriendo en este momento, más aún en una sociedad que siempre fue abierta y donde era hasta legal, no hacerse espía, pero sí representando intereses de tal o cual nación, usted podía montar un lobby y aceptar un dinero que le envían, pues, de ese país que usted representa, aún siendo norteamericano, usted puede representar, pues, intereses chinos. Solo que esta vez nadie dice que es, nadie dice que es agente chino. Y China está llena de agentes en los Estados Unidos. A ver, ¿cuál es la voz cantante de esa élite? Mis amigos, hay la dificultad que no son unos zarrapastrosos de cuarta categoría con lo más atrasado de la industria o lo más atrasado de los intereses comerciales o bancarios, ¿no? La voz cantante de ese globalismo son nada más y nada menos, nada más y nada menos, no sé si es la última frase que me permitirán decir por estas vías, los dueños de estas redes, los dueños de estas redes, las high techs, como la llaman, toda la gran tecnología cibernética de internet, etc., empezando por el señor de la Microsoft, las grandes compañías estas de las redes de comunicación y, bueno, son todos los agentes directos de esa élite globalista. Yo no voy a decir que son agentes chinos, no, ellos son agentes de la élite de aquí que ya hizo esa comunión de intereses con la élite china del Partido Comunista. Y vamos entonces a una etapa oscura de la sociedad norteamericana donde la censura está a la orden del día. Antes había otra forma de censura, era estimulando determinados intereses. Usted va, por ejemplo, a, qué sé yo, a lo que representa Netflix o Hollywood como gran emporio, o Disney como gran emporio de comercialización de películas, etc., y te va a encontrar héroes, actores, cantantes, tipo de música, todo eso de consumo estimulado por determinados intereses. Es que billonario ya no es el término. Billonario puede ser, qué sé yo, Diosdado o Cilia, billonario, tienen más de miles de millones. No, no, aquí se trata de centenares, de miles de millones de capital personal de esta gente. Y son los propietarios, entonces, de estos grandes conglomerados mediáticos que son los que imponen qué se piensa, qué se dice, qué se tolera, qué se escribe, qué se vota y qué no se acepta. Y eso arropó las televisoras, todas las televisoras y todos los grandes periódicos. Por eso, apenas se cerraba la última mesa, o supuestamente se cerraba la última mesa de votación, empezó la autooperación, la de atapuzarle, centenares y centenares, millones de votos pro Biden en estos siete estados, sobre todo, y empezó la gran maniobra. La prensa, la televisión, las redes resolvieron que el señor Biden era el presidente. Y lo han mantenido así desde el 3 de noviembre hasta hoy. Se lo duda, es el presidente, se lo tragan. Y bien, el Congreso de los Estados Unidos, que era entonces el último bastión de la independencia de poderes, porque la Corte Suprema había sucumbido a lo largo de estos dos meses, no habiendo aceptado un centenar de demandas, ni siquiera una de Texas, que fue extraordinariamente bien planteada y que ofrecía al Tribunal Supremo la tesis de que varios de esos estados habían alterado la propia Constitución norteamericana para hacer valer sistemas de votación absolutamente corruptos. Pues la Corte desestimó, ni siquiera, ni siquiera leían los panfletos, ¿cómo se llaman? Los textos, pues, de acusación o de, o que, donde se explicitaban todas estas denuncias. No, no los leía. Documentos de mil páginas, qué sé yo, a los diez minutos ya lo desechaban. Ningún cerebro podía haber leído y conocido demandas de cien, doscientas, trescientas páginas y a los diez, quince minutos ya tener la respuesta no se recibe, no nos compete, no nos interesa. A vaina. Entonces, aquí estamos ante un fenómeno muy raro. Un día, no sé cuándo, no existe seguramente, en esta etapa de los últimos quince, veinte años fue extinguiéndose la separación de poderes, fue extinguiéndose la soberanía de cada uno de estos tres poderes y quedaba a salvo la presidencia y el ejecutivo norteamericano y quedaba a salvo algo que es lo que veremos en las próximas semanas. Quedaba a salvo las fuerzas armadas de esta manipulación, aunque ya le había tocado asumir políticas de los globalistas cuando tuvieron que ir a la guerra, pero por disciplina de servidores públicos y de anegados patriotas norteamericanos, le tocaba ir a esas guerras que emprendían los famosos gobiernos últimos de Obama, Bush y Clinton, pero no puede ser que las fuerzas armadas norteamericanas no tengan nada que decir, porque es el único poder que queda que no está sometido a la dictadura de los partidos políticos y que es muy cuesta arriba creer que los chinos también hayan comprado las fuerzas armadas norteamericanas. No las han comprado, no las han ni siquiera penetrado los servicios de inteligencia y las poderosas resistencias que hay porque representan la patria norteamericana. Esas agencias de seguridad, a lo mejor alguna de ellas sí tiene también la corrosión del salitre, pero y no hay ninguna referencia ni a los Navy ni a los marinos que andan mucho en el agua. No, no, estoy hablando de toda la fuerza en su conjunto, no están carcomidas por el morbo de la penetración exterior, pero mis amigos, es que este es un tema complicado hablarlo en los Estados Unidos. Yo no sé, le digo, sí, yo creo que por marginal que somos nos van a dejar hablar como hemos seguido hablando, pero si yo tuviera alguna influencia ya seguramente me hubieran tapado la boca y me quitan esta vaina de enfrente la imagen que todavía puedo distribuir a decenas de miles de personas.